Bueno, saludos, seguimos disfrutando por aquí, llegamos hasta Villa Avis Bed & Brefex aquí en el pueblo de Quebradilla, contento de estar en esta hermosa facilidad y me encuentro con su propietaria, Alicia. Alicia, ¿cómo te encuentras? Muy bien, gracias a Dios y muy contenta con tenerlos aquí. Gracias a usted por abrirle las puertas de su Bed & Brefex. Oye, un Bed & Brefex espectacular aquí en Quebradilla. Un Bed & Brefex, usted se preguntará, ¿verdad? ¿Qué significa Bed & Brefex? Es sencillo, un Bed & Brefex incluye que dentro de las facilidades usted va a tener una persona, en este caso, que le va a hacer el desayuno mientras usted se hospeda aquí. Así que en ese caso es el propietario, que es aquí Alicia, que se encuentra con nosotros. Alicia, hablemos un poquito de la propiedad. Tengo cinco habitaciones, nosotros proveemos un desayuno a la carta, se le ofrece un menú y ustedes cogen del menú y a veces se hacen algunos cambios dependiendo de la dieta, porque hemos tenido vegetarianos y los vegan que no comen mucho, pero nos lo arreglamos para arreglarle un buen desayuno. Tenemos también el internet, le proveemos botellitas de agua en las neveras en todo tiempo y le damos un ambiente completamente familiar, para que usted disfrute, la pase bien con su familia, conozca mucha otra gente, porque lo más bonito es el desayuno en la mañana, se hace en este comedor aquí. Y todos comparten, se conocen de distintos países, de distintos sitios y intercambian direcciones, teléfonos. Esa es una parte muy bonita que a mí me da mucha satisfacción, de poder ver cómo la gente se comunica, que es un don que últimamente estamos perdiendo, pero es excelente. Qué bueno, así que si usted está buscando una facilidad de donde quedarse aquí en el área oeste, lo puede hacer en Quebradilla, aquí en Villa Avis de San Brefe. Aparte de las cinco habitaciones que posee aquí la hospedaría, también tiene un área de piscina donde puede disfrutar con su familia, un área de barbecue que también puede ser utilizado por ustedes, un área bien bueno, o sea, que usted viene aquí la va a pasar de maravilla, ¿por qué? Porque Alicia aquí va a estar con ustedes en todo momento. Así mismo. Qué bien. Oye, Alicia, ¿nos puede dar el número de teléfono? Porque tengo entendido que está en Bookit.com, está en BetanBrefe.com, pero algún teléfono donde esas personas que nos están viendo puedan contactarse con usted. Sí. Cómo no, el teléfono es 787-387-0119. ¿787? 387-0119. Así que si usted está buscando vacacionar por esta área de Puerta del Sol, por acá por el área de Quebradilla, llame ese número de teléfono que está en pantalla, que Alicia con mucho gusto le va a orientar, le va a dar los precios en el momento, le va a indicar dónde queda la propiedad ubicada y usted la va a pasar de maravilla. Usted desde que llegue aquí va a recibir el calor y el cariño de Alicia y Alicia con mucho gusto le va a atender. Aparte de eso, Alicia, cuéntenos porque aparte de las habitaciones, también en el segundo piso, hay un área que tiene balcón privado. Sí, tiene un balcón común al frente, una tejasa, tiene un área común en la, como un kitchenette, donde ahí pueden hacer cosas rápidas, su microondas, un hornito y cafetera que se provee el café, el azúcar y la crema. También tiene una habitación que tiene su balcón privado y con su mesa afuera. También esa habitación tiene su buena nevera y su cafetera. Y queremos que pasen un tiempo bien bueno, no se tengan que preocupar por nada. Así que lo único que resta es que usted llame para acá, los teléfonos que están en pantalla, reserve su espacio con tiempo para que no se quede sin una habitación. Así que Alicia con mucho gusto le va a ayudar. Gracias Alicia por estar con nosotros esta tarde. Y gracias a ustedes también. Oye, usted no se mueva de ahí, siga disfrutando con nosotros de aquí a Turismo con Pereja.